Diez razones para ir a un pueblo lleno de leyendas, a un lugar famoso por sus baños y un pueblo que descansa junto a un enorme tajo. Hoy vamos a conocer un pueblo milenario asentado en los límites de un inmenso tajo. Os proponemos un recorrido histórico desde el mundo antiguo a la modernidad. Un paseo con el aire morisco y romano que se respira en cada rincón de este pueblo de calles estrechas. Un lugar del poniente granadino a los pies de la Sierra de Tejada que hoy nos va a sorprender. Diez razones para ir a Alhama de Granada. Alhama de Granada es una histórica atalaya de agua y luz conocida como la ciudad de los Tajos. Está a medio camino entre la capital de la Costa del Sol y la ciudad de la Alhambra. Alhama también es conocida por sus baños termales, de donde toma su nombre árabe. La tranquilidad de sus calles y el carácter afable de los jameños hacen de Alhama un lugar único para el descanso. Un pueblo que esconde cientos de leyendas en sus calles y plazas y que hoy vamos a desvelar. Estas son las diez razones que hemos elegido con vuestra ayuda para ir a Alhama de Granada. La razón número diez para venir a Alhama de Granada ya la hemos avanzado, sus leyendas. A través de ellas podemos conocer la historia de Alhama y el carácter de los jameños. Y es que cada rincón de este pueblo esconde su propia leyenda. Hola, buenas, bienvenido a Alhama. Alhama que tiene muchas leyendas, muchas historias y si me acompañáis, vemos unas cuantas de ellas si os parece bien. Una de esas leyendas tiene como protagonista a una escalera, que por cierto es bastante empinada. Y la conocen como la escalera del diablo. ¿De dónde vendrá ese nombre? Simplemente del diablo se dice que como están tan empinadas, por aquí no subían ni el diablo porque son tan rectas. Pero cuentan la gente de aquí de Alhama, personas mayores, que justo debajo tenemos pilas también para lavar. En la vera del río, que las mujeres bajaban por aquí a lavar al río con sus canatas. Así que tenían que ser unas expertas escaladoras. Y yo tengo que subir a data, ¿eh? Otra de las leyendas la protagoniza una campana que estuvo presa. Sí, sí, como lo oyen. Un buen día estaba un hombre dándole el revés a su yunta de mulos y tuvo la mala suerte de que la lengüeta de la campana se desprendió, cayó, mató a uno de sus animales, a un muro. Y a este hombre, pues esta lengüeta fue juzgada y su condena fue estar un año y un día en la cárcel. Y eso fue una tragedia para Alhama porque en aquella época no teníamos reloj. Y quien mandaba o quien daba la orden de cuando se empezaba el jornal y cuando se terminaba era la campana de la iglesia. Fue un año y un día que el pueblo de Alhama estuvo sin hora. La razón número nueve para venir a Alhama es su banda sonora. A los jameños les gusta mucho la música y es fácil encontrar grupos de aficionados de cualquier tipo de género. Una parte de esta banda sonora de Alhama son los raperos. Buenas, al que yo estaba esperando. Vamos a hablar de la música, ¿no? De Alhama. Es como parte de Alhama. Si Alhama podríamos decir que tiene unas vistas enormes y unos paisajes y unos rincones, pues no le podría faltar una buena película. Tiene que ir con su banda sonora y Alhama la tiene. ¿Qué coño está pasando? Si quieres ser chulito, ya tienes que estar fumando. Soy una copia, yo también lo soy, pero en el blog invencible como Robococke de Troy y en el rap. Aquí a lo mejor lo que es un grupo de llegar algo lejos, poca gente lo ha conseguido, pero en una época de tu vida aquí alguien siempre ha tenido que tener tu grupillo con tus colegas para echar el rato. Algunos han conseguido tener varias actuaciones, otros quedarse en buenos momentos y diversiones, pero sobre todo casi todo el mundo, si no ha sido por parte de ellos, ha sido por algún amigo, ha tenido un grupo cerca aquí en Alhama. La razón número ocho para venir a Alhama de Granada es... El Cristo sin Rostro y está en uno de los lugares más importantes para los jameños, la Iglesia de la Encarnación. Bueno, esta iglesia es tan importante porque justo es el símbolo cristiano más importante que tiene Alhama. Venga uno de donde venga, siempre lo primero que ve es la Iglesia de la Encarnación. Está como una virgen que está en procesión, está reinando. El Cristo sin Rostro, como casi todo en Alhama, también tiene su propia leyenda. Pues ahora vamos a ver el cuadro del Cristo sin Rostro de Alhama, que es uno de los más interesantes y valiosos que tiene Alhama. ¿Vale? Alonso Cano venía todos los años a tomar las curas de Alhama de Alhama. Entonces una leyenda cuenta que como presente se le regaló el cuadro que pusieron en la Iglesia. y parece que cuenta la leyenda que el prior del convento cambió y el nuevo que llegó, pues se vio capaz de cambiarle la cara. Así que, así que hizo, le cambió la cara y le puso otra cara que le gustaba, ¿no? Pero, pues, San Carlos Ocano tenía muy más genio y al año siguiente, cuando volvió a un galmeario, le contaron que habían cambiado el cuadro, que habían cambiado la cara. Entonces, bueno, vino y directamente se lo borró. Lo puso en negro y dijo una famosa frase que dice que este cuadro jamás tiene la cara. La razón número 7 para venir a este pueblo granadino es la Seguirilla. Y es que, en Alhama, la Seguirilla no es solo un cante. Es, además, un sitio muy flamenco. Hola, hola, hermanos. Bienvenidos a la Seguirilla. La Seguirilla es porque yo tengo, yo como cualquier niño he tenido dos abuelos, ¿no? Uno se llamaba Rafael, otro Francisco, y tengo dos oficios también. Uno es el mundo de la hostelería y otro el mundo de la música. Esto es una casa del siglo... Bueno, exactamente está datada en el 1745. Chiquita, con seis habitaciones. Y entonces, pues eso es lo que nos permite que, en vez de tener del 1 al 50, pues tener la tonada, la liviana, la debla, la serrana y la cabal, ¿no? Son los nombres... Y el martinete, que son las nomenclaturas que tienen que ver con las formas musicales. Hay tram, tram, y hay ala, a puerta, a llamar. Hay tram, tram, no sé de quién será. Es, alama y la Seguirilla son como tanto monta, ¿no? En los últimos tiempos es un lugar de referencia para caminantes, ¿no? Entonces vienen caminantes de la zona, caminantes nacionales y caminantes desde cualquier rincón del mundo, ¿no? Y ellos son los que, definitivamente, le han dado, o nos han hecho que le demos a la Seguirilla, ese rótulo de prolongación de tu casa. Ay, tram, tram, no sé de quién será. La razón número 6 para visitar este pueblo es su concurso Alama Ponte Guapa. Alama es una ciudad con encanto, de calles estrechas y encaladas que invitan al paseo. Cuando llega junio, estas calles lucen más bonitas que nunca. El mérito es de las jameñas, que al grito de Alama Ponte Guapa, engalanan sus fachadas para despedir por todo lo alto a la primavera. Esto ha sido una iniciativa del ayuntamiento para incentivar a la gente que ponga las fachas bonitas como un monumento andaluz que es, ¿no? Las fachas con plantas, que sean casi todas pintadas de blanco, con persianas de palillería. Eso es lo que se valora en el concurso de este de Alama Ponte Guapa. Este concurso premia a la casa mejor encalada y que luzca las flores más bonitas, por lo que, en esta época, da gusto pasear por Alama. Este año ha habido más participantes que nunca y es muy difícil. Cada año lo ponen las fachadas más bonitas y cada año está más difícil. ¿Y hay recompensa para la ganadora? Pues eso es lo que anima también a que se presente tanta gente, porque es que hay seis premios. Hay dos primeros de 150 euros cada uno, hay dos segundos con 100 euros y hay dos terceros con 50 euros. Así que, luego, a toda la persona que participa en el concurso, pues se le da un ticket ese día que vamos visitando todas las fachas, le echamos un ticket a su buzón, una carta, para que venga y recoja dos geranios, dos macetas. Así que el que no se lleve ningún premio, pues también, de los importantes, pues se lleva también un aliciente que es a esos geranios. Ya hemos descubierto varias razones para visitar Alhama de Granada. Las leyendas que se esconden en cada rincón de este enigmático pueblo, uno de los grupos que forman la banda sonora de Alhama, la historia que hay tras el Cristo sin rostro, una hospedería muy flamenca que regenta Paco Moyano, y el grito de guerra que tienen las jameñas para que su pueblo luzca así de bonito. Ya sabéis que podéis ayudarnos a hacer nuestro ranking opinando en las redes sociales. Ahora, vamos a por los cinco últimos puestos de nuestra lista para venir a Alhama de Granada. La razón número cinco para venir a Alhama es historia viva del pueblo, Antonio el Viñero. Antonio es uno de los vecinos más veteranos de Alhama y como tal, conoce muchos de los motes y piropos que se usan en la zona. Vamos a ver si lo encontramos en esta plaza, que es un lugar habitual de encuentro de los jameños. Buenas tardes, vengo buscando a Antonio el Viñero. Hola, buenas tardes. Me han dicho que usted es la enciclopedia del pueblo, ¿no? No, que me gusta recopilar las cosas, refranes, motes, bichos de Alhama, porque Alhama, con tu respeto a todos los pueblos, fue un pueblo que tiene muy buenos dichos, muchos detalles. Antes, en los días de santos de las novias, en mi tiempo, no soy la juventud, pues llegué a María de sus santos y quiere decir que la felicitaban con un verso. Por ejemplo, le puedo decir uno, cuando vas a bañar hasta la playa con ese tipo y figura, hasta los peces de las más profundas maras disfrutan de tu hermosura. Antonio también tiene su propio mote, el Viñero, y viendo dónde trabaja podemos imaginar que algo tiene que ver con el vino, ¿no, Antonio? Sí, toda la vida. Yo nací debajo de una cepa que ingresé allí cuando así empezaron en el Instituto de Alhama. Y allí todos eran del pueblo Manayú, yo que iba del campo, iban dando, tuve tres años, iban dando porque no tenía dinero para ocupar la casa, la verdad. Y el mismo maestro, que llevaba la obra, era de Granada, y decía, volando, vengano, todo su apellido. Y a ese muchacho ahí del campo, y entonces decía, ese era las viñas. Tanto llegaron el viñero, mira, viñero, que te llama Francisco el encargado, y tanto que, que me quedé con el viñero. Ya me gusté, si hay viñero, que tienen viñas y todo, y fue cuando yo le doy el mote, pero yo todo lo que le hacía, Antonio, le doy jugar. ¡Suscríbete al canal! La razón número cuatro para venir a Alhama es bastante artesanal, y es que los jameños también son gente muy creativa. Hay quien con un simple trozo de lata, o con un poco de esparto, le hace una verdadera obra de arte. En Alhama hay picapedreros, esparteros y hojalateros, pero no todos los artistas jameños nacieron precisamente en Alhama. Pues no, no, yo vine de, vine de Francia, pues por cuestiones de familiares, pues venimos a vivir aquí. Yo llevo ocho años aquí en Alhama, y bueno, la familia, mi familia ya ha nacido aquí, en fin, y vive aquí, y yo pues me siento de aquí también. Pues he querido, dentro del aprendizaje, porque soy aprendiz en ello, pues he querido empezar por objetos tradicionales, que son los que vemos aquí, algo candiles, por ejemplo, algo faroles, algo jarras de agua para el agua, y cantarillos, en fin, cosillas de las que se utilizaban antes en las casas y los costillos. ¿Y hay muchos artesanos en Alhama? Pues sí que hay, y bueno, si queréis podemos ir a ver un amigo mío que hace cosas de parto. Pues aquí tenemos a Salvador, que trabaja el parto de muy buena manera. Esto lo aprendí yo a hacerlo, pero luego ya estas cosas son ideas mías, o sea que yo aprendí, porque lógicamente estas cosas tienes que aprenderlas de la gente mayor, pero luego ya todo lo que yo tengo aquí ha sido idea de la cabeza de cerrado. Me gusta hacer cosas que no estén vistas, porque si te pones a hacer cosas de las que se hacían antiguamente, como una puerta o una cosa de eso, ya está. Entonces a mí me gusta hacer cosas que no están vistas por la gente. Por ejemplo, el bueno, el feo y el malo, el ciervo, la cierva, el cerbatillo. La huerta de cerrada de cerrada de cerrada de cerrada, La razón número tres para visitar este pueblo granadino es la olla jameña. A estas alturas, después de subir tantas cuestas, es hora de reponer fuerzas y vamos a hacerlo con uno de los platos más típicos de Alhama. Estamos en el pueblo de La Hoya. Fijaos si es típico este plato, la olla jameña, que antiguamente se consumía durante tres veces al día, sobre todo en tiempos de posguerra, en los años 40 y 50, por lo económico del plato en sí y por lo contundente de su contenido. Parece un plato consistente. Vamos a ver si Javier, el cocinero de El Ventorro, nos enseña cómo se hace. ¿Qué necesitamos? Pues para hacer la olla necesitamos garbanzos de la tierra, un poco de espinazo, hueso añejo, tocino añejo, tocino fresco, morcilla, patatas y un poquito de sal. ¿Cómo se prepara? Pues para hacer la olla jameña lo que necesitamos sería poner los garbanzos del día antes con un poquito de sal para que estuvieran más blandos. Y ya al día siguiente se le escurre el agua que tenían del día antes, se lava un poco y en la olla con un poco de agua se pone el garbanzo, el tocino añejo, el hueso añejo, tocino fresco y ya cuando el garbanzo ha cocido pues se le añade la morcilla y la patata. Lo dejamos unos 10-15 minutos y ya estaría el plato listo. ¿Cómo está eso? Rico. El plato típico de Alhama y está muy rico. Con el estómago lleno y con fuerzas renovadas que nos van a hacer falta, vamos hacia la segunda razón de nuestro ranking, el Camino de los Ángeles. El impresionante paisaje que rodea Alhama y su abrupta geografía nos permite hacer rutas de senderismo tan interesantes como esta. El Camino de los Ángeles es un paseo de una hora aproximadamente que llega hasta la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Hola, mira vamos a hacer el sendero del Camino de los Ángeles, nos acompañáis. ¿Y por qué Camino de los Ángeles? Bueno, el Camino de los Ángeles es precisamente por esta ermita que tenemos aquí, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Vemos que la están limpiando. Sí, Teresa es la cuidadora. Que la gente le tiene mucha fe a esta visión, porque es que ha hecho muchos milagros que se ven. Mi madre venía una vez de la bar, porque le dejó a mi padre que vendía por los campos, que vendía cosas, verduras, pescado, y le fue y le dejó pescado. Entonces ella, como era verano, no había frío, no había frío ni nada, frío su pescado. Y ya que viene por aquí, luego según me lo contó ella, que yo era una chiquilla, dice, ay madre mía de los Ángeles, allí tengo un plato pescado frito, pero no tengo un bocado pan para cuando venga mi marido. Así mismo. Pues ella se va para arriba y ahí en lo alto la cuesta se encuentra un pan así de grande. En el año de 40 y eso, que es que no había pan. Solo nos queda la razón número uno. La más importante, por la que merece la pena venir a Alhama de Granada. Recuerda que puedes echarnos una mano a través de las redes sociales. Hoy hemos descubierto que Alhama es un pueblo lleno de leyendas y que tiene una escalera muy, pero que muy empinada. También hemos conocido a un grupo de raperos que pone la banda sonora a este tranquilo pueblo. Hemos descubierto qué leyenda se esconde tras el Cristo sin rostro, aunque a veces la realidad es menos romántica que la leyenda. Casi cuando el cuadro estaba terminado, Alonso Cano le pidió el dinero y le dijo, uy, qué va, eso es muy caro. Habíamos quedado una cosa que ahora no te lo pagamos. Así que directamente él le dijo, bueno, pues cuando me lo pagué y os terminó el rostro, os pintó el rostro. Así que nunca, se ve que no le pagaron. Paco Moyano nos ha enseñado que la seguirilla es algo más que un cante flamenco. Hemos visto cómo las jameñas engalanan sus fachadas para que luzcan igual de guapas que ellas. Hemos conocido la enciclopedia viviente del pueblo, Antonio el Viñero. También hemos descubierto que Alhama tiene unos artesanos muy originales que le dan mucho realismo a sus creaciones. El cocinero de El Ventorrillo nos ha preparado una suculenta olla jameña. Y hemos hecho senderismo por el Camino de los Ángeles, que termina en la ermita de una virgen muy milagrosa. Y más gente cuenta y más cosas de esta virgen, cuenta la gente muchísimo por eso, porque es que le tiene mucha fe, pero es que se ve que es que hace milagros. Que no es cualquier tonteña, que lo que le estoy diciendo es verdad. Y por fin llegamos a la razón número uno para visitar Alhama de Granada. Recuerda que queremos contar con tu ayuda. Deshacerlo a través de cualquiera de las redes sociales y de nuestra web. Para el número uno de nuestro ranking hemos dejado la razón más relajante y también la más importante por la que merece la pena venir a Alhama de Granada, su balneario. Bienvenido al balneario de Alhama. Si traéis estrés se os va a quitar aquí. Pasad. Alhama si algo tiene, es agua. Y muy buena, por cierto. Su nombre proviene del árabe Alhama, que significa baño. Este singular pueblo tiene dos baños, uno de origen árabe y otro romano. De aguas termales y con propiedades curativas que lo hacen un lugar ideal para el retiro y el descanso. Pues estamos aquí en el manantial romano árabe del balneario de Alhama de Granada. Aquí es donde nace y toda esta agua se traerá a lo que son los baños actuales. Que ahora después los vamos a ver y los vais a disfrutar. El recorrido termal se puede empezar con una técnica de presión, un chorro, después continuar con un baño y posteriormente puede acabar con un masaje, un masaje relajante. Después reposar un poquito, irte a dar un paseo por el parque, que comunica los dos hoteles. Y una vez que almuerces descansar la siesta y por la tarde perfectamente decir, bueno, pues hoy me voy a hacer una limpieza de cutis o me voy a dar un parafango. Pues ahora precisamente vamos al baño de la reina, en honor a Isabel la Católica, se llama así este baño, que es en la zona romana. Si tú tienes una pequeña molestia, vente aquí al balneario de Alhama, que con un chorro se te va a ir todo, 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 todo el problema físico y sobre todo el mental, lo vas a dejar aquí y te va a ir más contento que una pascua, como decimos aquí en Alhama, te va a ir rebelicado, que es como si te vas entusiasmadísimo. Alhama de Granada, un pueblo enclavado junto a un majestuoso tajo y donde el agua es fuente de vida. Por sus calles de casas encaladas y cuajadas de flores, aún resuenan ecos romanos y moriscos. Sencillamente, una ciudad de leyenda. Hasta mañana.